y esta vez les voy a llevar al precioso y muy visitado faro de cancún esto está en punta cancún y los voy a llevar para que vean cómo se llega ahí les invito a suscribirse a mi canal si aún no lo hacen de esa manera ustedes pueden tener más información desde la perspectiva de un local en cancún a dónde ir cómo moverse dónde comer acabo de desayunar muy rico aquí en el chedrago y selecto por ahí voy a dejar el vídeo para que vean muy barato y riquísimo esta vez quiero llevarlos de la mano hasta el faro para que vean cómo llegar y bueno vamos a entrar aquí por lo que es playa caracol y vamos a caminar a nuestra mano derecha vean qué hermoso qué hermoso se ve la playa hoy es olor a sal de mar a lo amo este este tec aquí es a donde toman toman el ferry para islas mujeres saliendo desde playa caracol y vean qué chulada y bueno entramos en playa caracol y vamos a caminar a nuestra mano derecha desde aquí ya se puede ver el paro y vean los azules vamos a vamos a subir por aquí por donde va la gente vean si ustedes van a llegar estos días al caribe mexicano esto es lo que les espera vean qué hermoso esto parece una alberca en realidad el oleaje no es mucho está precioso y todo el mundo está teniendo un muy buen día les invito a suscribirse a mi canal y si tienen alguna duda quieren que los apoyen algo de alguna información de cancún mándenme un mensaje pero en facebook busquenme como george en el caribe mexicano es el mismo nombre que mi canal aquí en youtube yo les puedo ayudar con las preguntas que tengan aquí en youtube muchos comentarios no los puedo leer los tienen no en público pero pero cualquier duda solo manden un mensaje y con gusto les estaremos apoyando los caminos al paro esto tenemos que seguir caminando por aquí es un poquito complicado les sugiero que compren unos water shoes para que se les haga un poquito más fácil y no se caigan porque de repente aquí está este concreto estas piedras tienen algas y eso lo hace un poquito resbaloso y así ya no se las tienen sus pies aquí en el faro hay mucho arrecife y tienes que tener zapatos porque si no se te puede lastimar los pies seguimos aquí caminando los hoteleros no te pueden decir nada tú aquí la playa donde está la playa para para afuera son 50 metros no te pueden decir nada los hoteles pues ellos sacan aquí sus camastros pero tú puedes pasar por aquí sin ningún problema nadie te puede decir nada digo no te puedes acostar en los camastros pero pero nadie te puede impedir el paso aquí se pueden pasar por aquí nada más caminen con mucha confianza como que ustedes están aquí en el lugar y nadie les va a decir nada seguimos caminando como les dije entramos por playa caracol y vamos a mano derecha ahorita vamos a entrar aquí por un lado donde es un hotel el hay archiva vean esta vista de este hotel chulada eh bueno ahorita no están los security guards pero aquí es donde luego están aquí es donde te podría preguntar que a dónde vas o así pero no te pueden impedir el paso tú puedes pasar sin ningún problema y vean chulada de vistas por acá imagínense este lugar de noche y hemos llegado esta es aquí es se llama punta cancún y vean qué hermoso a mí me encanta nadar aquí es como una alberca salada y los voy a llevar allá al faro para que vean allá qué hermoso se ve hola la vean qué chulada este es el hermoso faro de cancún miren aquí tenemos esta esta lancha que seguramente llegó desde cuba y se los digo porque las lanchas que llegan de cuba este traen este tipo de motores y pues llegaron aquí aquí ya se quedó esa y aquí está la esta es la casa de bob esponja que me gusta venir a mí vamos a ver si si tiene cupo o me ganaron aunque bueno aquí podemos descansar aquí podemos dejar la mochila para poder disfrutar y lo logramos mi gente hemos llegado a punta cancún así se llama este precioso lugar donde está el faro y vean qué hermoso esto es hermoso es impresionante miren todo esto es arrecifio de coral lo que quiere decir que algún día alguna vez todo esto estuvo lleno de agua of course y bueno se congelaron los glaciales los glaciales y bajo el nivel del agua y ya todo esto quedó descubierto pero imagínense cuántos millones de años llevó para que se formara todo este arrecife que está aquí pero bueno vean ahí todo esto lo azul pues por lógica lo azul turquesa por lógica es es por agua con fondo de fondo de arena blanca típico en cancún pero todo esto que se ve medio oscuro todo eso es arrecife de coral imagínense qué hermoso ha de ser hacer el snorkel ahí abajo vean qué hermoso es estar aquí imagínense poderse tomar unas fotos supongamos que tu cara ahí para esto es para lo que les digo que se recomienda unos water shoes porque si está aún así con water shoes este estas piedras pues pican en las en las palmas de los pies pero vale la pena vean qué hermoso es por acá es espectacular todo ese arrecife vean hay mucha fauna ahí abajo todo tipo de peces vean ahí ahí no hay arrecife ahí es fondo de arena blanca y vean qué hermoso se ve ese contraste nosotros entramos por allá y caminamos todo esto hasta llegar aquí y pues es una buena recompensa caminamos como 10 minutos pero sin problemas señores esto esto es hermoso si ustedes van a llegar estos días a cancún esto es con lo que se van a encontrar estamos en temporada de lluvias pero aún así esto es hermoso no